Buenas noches a todos y a todas, un orgullo para nosotros que el compañero, un trabajador, un técnico minero, hoy esté acá y nos represente en el Congreso de la Nación, un amigo de Néstor. Esta casa que es un sindicato y que agrupa a distintas ideologías en el gremio, pero que en esta última etapa de los 10 años, como en los 90 estuvimos en contra, en esta estamos a favor, porque creemos que la mejor situación del sector laboral al cual representamos está a la vista. Y hemos tenido una participación importante en todas las políticas de este gobierno de Néstor y de Cristina. Así que aquí estamos compañeros y nos predisponemos a escuchar a Edgardo, sin antes agradecerles a ustedes la presencia y vemos que hay de todos los frentes y que de distintos lugares vamos a un lugar común que es la defensa de los trabajadores, la defensa de la patria y que pertenecemos al partido de la Argentina, no del extranjero. Muchísimas gracias. ¿Cómo no reivindicar el movimiento sindical? ¿Qué es que ha sido el gobierno? ¿Qué ha recuperado el trabajo para los argentinos? ¿Cómo no reivindicar la paritaria? ¿Cómo no reivindicar la estatización del sistema previsional? ¿Cómo no plantear en ese puente histórico del kirchnerismo de Néstor y de Cristina con aquel primer gobierno de Perón y Eva Perón? Porque somos continuidad de aquel gobierno histórico de Perón y Eva Perón. Porque tenemos la concepción de que el Estado no es malo ni bueno. Depende de qué proyecto impulsa, depende de qué sociedad defiende. Es bueno que los militantes llamemos a las cosas por su nombre. Cuando hablamos de capital concentrado estamos hablando de los tortenientes, pampeanos, el agro, estamos hablando de los bancos, estamos hablando de las empresas industriales exportadoras. El mercado es el capital, que como dijo Perón, no reconoce patria ni reconoce fronteras. Su única lógica es la acumulación del capital y de las ganancias. a costa aún de la pobreza. Entonces cambiar esa lógica de acumulación fue lo que hicimos en estos años porque pusimos a las políticas públicas, al Estado, a la participación popular y al protagonismo de nuestro pueblo como la única garantía para parar la voracidad de los sectores económicos concentrados que piensan más en sus lógicas de acumulación, en sus lógicas de ganancias. Esa fue la confrontación que nosotros tuvimos a lo largo de estos 11 años. Tuvimos una voluntad que es representar al pueblo por encima de esos intereses. Son ellos los que están planteando la mega devaluación de la moneda nacional. Tienen el dólar a 20 pesos. Son ellos los que presionan con los aumentos de los precios. Son las 200 empresas formadoras de precios que presionan con el aumento de precios para transformar en ganancias de las empresas lo que es ingreso del conjunto a la población. Ese es el debate por la inflación. Nos hablan sobre la crisis energética. ¿Y a quién más que este gobierno trabajó para resolver la cuestión energética? Claro, había autoabastecimiento en los 90 y, por supuesto, había autoabastecimiento con el 50% de los trabajadores con problemas de empleo, 25% de desocupación y 25% de informalidad laboral. Hoy estamos discutiendo estas cosas. Porque hoy estamos discutiendo el modelo. No estamos discutiendo un gobierno. Estamos discutiendo el modelo. Si la Argentina será el país de pleno empleo o la Argentina volverá a ser el gobierno de las corporaciones, sean cuales fueran, porque entre ellos se ponen de acuerdo. Puede ser un modelo de acumulación financiera como en los 80. Puede ser un modelo agrícola o ganadero exportador de materias primas como fue en los 90. Puede ser hasta un modelo industrial exportador de la mano del grupo Techín y de La Baña, su vocero. Ahora puede ser cualquier modelo. Lo que no puede ser en su concepción es un modelo con trabajo. Es un modelo justo. Es un modelo con viviendas, con cloacas, con agua potable, con educación, con salud, con previsión. Porque si ese es el modelo, pues entonces ese modelo lo tienen que pagar quienes tienen los procesos de acumulación. Porque para que haya para los que no tienen, pues lo tienen que pagar los que tienen. Esa es la política. Esa es la confrontación de intereses como lo definió la Presidenta de la Nación. La política no es una cuestión de modales. Es conciencia del pueblo argentino, de la etapa y el momento que vive. Es necesidad de ser protagonista, de no mirarlo por televisión. Y es tiempo de que todos tenemos algo para aportar. Todos somos importantes. Todos somos necesarios. Por eso, compañeras y compañeros, venimos acá, a Bahía Blanca, como antes estuvimos hoy en mediodía en punta alta, porque nos sentimos parte de este proyecto nacional, porque sentimos orgullo de defenderlo y porque no tenemos duda que vamos a seguir profundizando el modelo y que nos preparamos para que en el 2015 nuevamente millones y millones de argentinos legitimen el modelo de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que su único objetivo es la felicidad del pueblo y la grandeza del pueblo. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. Aplausos.